Nosotros, mira, lo que vamos es pa'lante, que guarimbéen todo lo que les dé la gana. Al final, terminarán como van a terminar, derrotados, aislados y repudiados por todo el país. Y nosotros, trabajando, trabajando, poquito a poco se llega lejos, como llegó el comandante Chávez y como vamos a llegar nosotros. Ten la seguridad. Así es. Que Dios los bendiga, pues. Muchas gracias. Vamos a seguir, entonces. ¿Por dónde vamos ahora? Tomás Camacho. Tomás, la dirección.